... Bueno, otro partidito más, el último de la novena jornada de la Liga Internacional de Clubes de Fútbol 2015 tenemos un partidazo por delante, llueve, llueve mucho ahí tenemos un cielo uncapotadísimo se van a enfrentar el Newcastle contra el Real Madrid vamos a ver qué sucede en este partido el Real Madrid debería de ganar para mantener su tercer puesto ahí se alinean los jugadores para la foto de familia todos preparados el partido va a dar comienzo en unos instantes estas últimas carrerillas de calentamiento ahí tenemos la tabla el Barça el primero, le sigue la Juventus y luego el Bayern y el Atleti y el Madrid si gana se quedaría en ese tercer puesto aquí tenemos la alineación del Newcastle y ahora saldrá, bien, aquí tenemos un maravilloso gráfico y ahora viene el Real Madrid juega fuera tenemos a Casillas, Cuantro, Pepe, Sergio Ramos que le recuperamos de la lesión y Marcelo, luego Xavi Alonso, Iri María centro de campo y Alvero lo tenemos en la delantera para que la aline gorda Alvero que está siendo el absoluto protagonista y el pichichi de uno de los pichichis de el campeonato vamos a ver, está oscuro cielo encapotado época de lluvias se confunden un poco las camisetas de los jugadores a ver si eso no nos da problemas hay Cristiano Ronaldo que se pira se las pira Cristiano Ronaldo ahí le intentan cercar saca un centro para oh, la despejó la defensa primera jugada de peligro que causa el Madrid con Cristiano Ronaldo como protagonista bien, Cuantro quitó ese balón pero lo volvió a perder Marcelo, rápido para Chicharito Chicharito que se va por banda campeando por banda como un campeón y ahí ve a a a Xavi Alonso vaya gol de Xavi Alonso que disparo raso y se acaba de adelantar el Real Madrid vaya golazo a ver si tiene un buen partido el Real Madrid que está resultando algo irregular en sus encuentros de momento minuto 6 el primero de los goles del partido para el Real Madrid vamos a ver no se distinguen bien los jugadores cuidado ahí Pepe ha estado a punto de dársela al contrario aquí tenemos a Alvero Alvero que es infalible se nos va por banda Alvero con su super velocidad uy va ahí fue a colgar ese balón pero se le fue un pelín uy Xavi Alonso el autor del primer gol un disparo que ha castigado la portería enemiga uy bien ahí Cristiano Ronaldo buen pase uy Xavi Alonso intentó otro disparo anda que se le llega a salir corta Xavi Alonso enorme Xavi Alonso desde que empezó el partido vaya pase de Xavi Alonso Alvero se la cede a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo que busca disparo se la paró Krull buena jugada buena jugada bien Madrid está jugando bien el Madrid ahí tenemos a Di María que según creemos es el primer balón que toca Marcelo buen pase de Marcelo para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo que la deja para Xavi Alonso y Xavi Alonso intentó regatear haciendo de delantero la perdió Benafra Benafra para Tioté cuidado con el Newcastle nada a ver cuidado ese centro que saca bien Xavi Alonso la envía lejos Xavi Alonso está en todas partes en defensa en delantera por supuesto en el centro del campo Marcelo buen pase Di María ahí tenemos a Di María buen pase atención Cristiano Ronaldo vaya pase que ha dejado Benzema Benzema la tiene golazo de Benzema el segundo minuto 18 como está jugando el Madrid que pase de Cristiano Ronaldo y vaya golazo de Benzema agujere o la portería 0-2 como está jugando el Madrid ya era hora de verle un buen partido un grandísimo partido que bueno es lo que le sucede en muchos partidos tiene minutos muy buenos y luego minutos más flojos a ver ahí no llega nadie el balón es para el Real Madrid Real Madrid para Xavi Alonso activísimo Xavi Alonso en tantos partes es como Dios Di María para Chicharito Chicharito que se puede ir y le hacen una falta descarada al Chicharito nada haberle sacó la tarjeta árbitro ese árbitro comprado ahí tenemos a Alvero Alvero se la devuelve a Xavi Alonso Xavi Alonso para Cuantro Cuantro que sigue Cuantro que busca disparo madre mía trocón Chocolini y que ha pasado ahí Benzema remató fuera muy bien está jugando el Madrid a ver si mantiene esta tensión este pulso y Marcelo que ha hecho Marcelo cuidado y acaba de meter un gol Chiché del Newcastle tras un error defensivo tremendo del Madrid el Madrid está condenado a sufrir madre mía como se los ha regateado se ha chupado a todos Chiché y ha hecho un señor golazo vamos a ver el Madrid si se recupera de este pequeño palo sigue con la ventaja a su favor tira Benzema vaya gol de Benzema que golazo ha metido recuperó enseguida el Madrid que disparo ha sorprendido a Krull lleva dos golitos Benzema se está recuperando la estrella de Benzema que ha tenido partidos que no marcaba aunque ha sido esencial en asistencias en las jugadas de ataque y hoy está viendo su recompensa con dos golitos bien Cristiano Ronaldo como salió ahí a robar ese balón aquí tenemos a Xavi Alonso que está buscando el desmarque de Alvero ahora se la deja Alvero Alvero que se desmarca Alvero que tiene toda la velocidad del mundo y ese centro para Benzema que mete el tercero de los goles vaya jugador Alvero que viene controlado y Benzema que está que se lo merienda todo tres goles lleva Benzema cuatro goles va ganando cuatro uno va ganando el Real Madrid partidazo a ver el Real Madrid si no pierde bien Marcelo uy Marcelo no ha llegado a despejarla Pepe la despeja uy pero el balón es para Cavalli del Newcastle bien corta Pepe vamos a por otra contra Cristiano Ronaldo para Alvero Alvero que se la deja Cristiano Ronaldo buen pase a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo no se la puede uy uy cuidado ahí no ha llegado Cuantro a ver el Madrid puede meter más goles y tener al final otro gol de Benzema le entra todo lleva cuatro goles que disparo de Benzema madre mía que recital como está Benzema uno cinco gana el Madrid y estamos solo en el minuto treinta y tres parece que el Madrid se está vengando por todo lo que no le ha estado saliendo de momento en esta temporada y sobre todo un increíble ahí va y ese pase muy ajustado pero lo recupera Alvero un uy va pegó en el árbitro pegó en el árbitro y ha perdido el balón en un pase excelente uy va madre mía vaya jaleo ha habido ahí falta de Sergio Ramos cuatro goles que lleva Benzema y solo ha pasado media hora de juego Chicharito uy madre mía que lío uy Simpson casi mete un gol para el Newcastle no sé si ha sido córner no yo creo que no le ha tocado nadie saque de puerta saca el largo Casillas ante la cosa bien bien uy bonito bonito ahí va la perdió Di María Di María está más ausente menos mal que está Xavi Alonso ahí a ver Alvero Alvero quizás se pueda ir lo va a intentar se va a ir entre dos se va se va sí señor se va Alvero es único y a ver va a buscar su huequecito ahí y se la lleva a pesar de todo ahí va no pero ahí le han empujado y la ha perdido Di María a ver Di María que hace Di María se la hace de Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo se ha hecho un lío la ha perdido Sergio Ramos para Xavi Alonso incombustible Xavi Alonso Di María para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo se la vuelve a dejar a Di María y Di María tiró fuera no tuvo Tino ahí Di María minuto 42 vaya primera parte así como cae la lluvia así han caído los goles para el Real Madrid en el campo de Newcastle bien este balón es para Chicharito pero Chicharito en el pase se equivocó y aquí tenemos Chiché autor del único gol de momento del Newcastle peligrosísimo Chiché siempre liga alguna un experto en robar balones en el área contraria y hacer daño madre mía casi ya estuvo que actuar ahí Pepe casi la pierde Cuantro para Alvero Alvero que vea Cristiano Ronaldo ay Xavi Alonso no llegó el centro a Cristiano Ronaldo que se iba por la banda como un tiro y ahí recupera Cuantro de nuevo el balón nada no llega Pepe sale a corner no sale a nada se acabó la primera parte cuatro goles de Benzema tras el primero de Xavi Alonso en el minuto 6 y por parte del Newcastle solo Chiché en el minuto 24 5-1 aquí veremos algunas de las jugadas muy buen este gol de Chiché muy buena jugada tras un error defensivo del Madrid aquí tenemos uno de los golazos de Benzema buen disparo aquí tenemos otro gol de Benzema una jugada de Alvero que deja el balón colgado y Benzema de tijera mete un golazo y hay una parada de Casillas vamos a la segunda parte que nos espera como agua de mayo retomamos el partido con la segunda parte por delante vaya primerísima parte espectacular el Real Madrid sobre todo Benzema que ha metido cuatro goles más otro de Xavi Alonso cinco frente a solo un gol que ha metido el Newcastle Di María ahí va ahí Di María bien pero la recupera sin problemas Cristiano Ronaldo que también está muy activo hoy en el partido de hoy está resultando clave uy buah vaya falta Benzema eso es tarjetita pero descarada toma tarjeta no toquéis a la estrella del partido uy buah madre mía la puntuación que puede llevarse hoy Benzema a ver tenemos a Xavi Alonso vamos a cambiar lanzador que lo tire Benzema que está hoy que la lía pero bien Benzema que lo tire Benzema porque como meta esto ya Benzema el estadio se va a caer vamos a ver Abo Benzema a por ese quinto gol está lejísimos creí yo que estaba más cerca ese balón le llega uy buah no no ahí a David Xise cuidado con Xise Pepe se tira oye eso es falta eso es falta eso es falta falta descarada de Pepe pero bueno por lo menos no se ha ido Xise bien balón para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo que vea Benzema Benzema a ver Benzema que hace Benzema buen balón que ha cedido a Chicharito Chicharito dispara fuera no calculó bien ahí el disparo el Chicharito y se fue al lado del poste balón en largo que al final llega a los pies de Cuantró y aquí tenemos Alvero Alvero no ha metido ahí ningún gol eso es noticia ha estado metiendo casi dos por partido en los últimos encuentros a ver Marcelo que hace que inventa ahí se la da a Chicharito Chicharito para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo que vea Benzema y Benzema que la pierde a ver si es Real Madrid si mantiene el grandísimo juego que ha estado haciendo en la primera parte aunque el resultado le vale más que suficiente difícil que el Newcastle logre acercarse siquiera remotamente vaya falta Di María están cerditos los jugadores del Newcastle viendo cómo parar al Madrid aunque sea con faltas y Cristiano Ronaldo no ha calculado bien el centro ahí está Sergio Ramos Sergio Ramos para Di María Di María para Chicharito Chicharito para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo organizando el juego yéndose de unos y de otros y buscando a Benzema no oí va ahí Di María nada no llegó ahí Di María a llegar cuidado bien ahí Sergio Ramos cortando el peligro vamos a hacer algún cambio Sergio Ramos que ya se ha chupado dos lesiones en esta temporada pero enseguida se recupera vamos a ver vamos a cambiar a Di María no le vemos no nos está convenciendo mucho vamos a meter a Kedira en esa posición a ver qué tal se lo monta Kedira tuvo un disparo Di María poco atinado salió fuera ahí tenemos a Kedira un día lluvioso mojado húmedo los jugadores están empapados el comentarista igual todo el mundo calado hasta los huesos cuidado bien ahí madre mía qué baloncito ha dejado Sabe Alonso para Alvero y Alvero que puede liarla pero bien aquí tenemos el gol de Alvero faltaba la rúbrica del Real Madrid el gol de Javier Alvero fabuloso como se ha ido y como ha marcado con un pase exquisito que le dejó ahí Sabe Alonso hay dos héroes claros en este partido uno Sabe Alonso y el héroe superhéroe total es Benzema lleva cuatro goles Benzema a ver si mete uy va ahí bien Quedira despeja cuidado pero lo ha pillado Caballe Caballe acaba de meter gol en el minuto 65 da la réplica el Newcastle gol de Caballe bueno 2-6 todavía la diferencia de goles es sumamente cómoda para el Real Madrid ahí tenemos a Quedira con Benzema Benzema rodeado de contrarios que no quieren que haga más agujeros en la portería pero ahí tenemos a Benzema hoy palo el tiro de Benzema vaya pase de Alvero y la estrelló contra el palo Benzema que se había desmarcado perfectamente cuidado con Caballe madre mía se nos queda solo Chise bien Sergio Ramos entró como una tromba impidió el tercer gol del Newcastle vaya partido bien Xabi Alonso un detalle de calidad y de clase en el pase pero ahí a cuantró se le fue cuidado con Bah Tioté ahí sabe Alonso casi le intercepta qué balón ha llegado ahí cuidado uff y termina en parada viene ese balón a Marcelo Marcelo que le acosan y que deja un pase ahí se le ha ido al chicharito minuto 71 no vamos a hacer no vamos a hacer algún otro cambio en el Madrid seis goles que lleva el Real Madrid bien Quedira cómo ha cortado eso mágico Quedira que corta de todo bien Xabi Alonso una vez más vaya pases Xabi Alonso ahí ha cortado ese pase que llegaba a Benzema el pase de Cristiano Ronaldo lo ha cortado el jugador del Newcastle cuidado cuidado bueno parando ahí Casillas como Dios manda bien buen pase Cristiano Ronaldo a ver Cristiano Ronaldo si llega no llega se ha tirado casi hace falta cuanto salga el balón haremos un par de cambios Alvero para Pepe Pepe para Xabi Alonso Xabi Alonso para Quedira Quedira ay no llegó ese pase estaba Colocini ahí dando por bien Marcelo balón para Marcelo Chicharito Quedira para Chicharito y vaya balón y todavía llega Quedira no Quedira no es de los más rápidos así que sin problemas para Simpson intentó el desmarque a ver bien salió fuera el balón vamos a hacer cambios vamos a ver cuáles están más cansados bueno casi todos están cansadillos vamos a sacar a a ver el Chicharito le vamos a dar un poco de descanso y vamos a meter en su lugar a Bill y luego qué hacemos qué hacemos bueno de momento no hacemos más cambios dejamos como está de momento y va a sacar y va a sacar el Real Madrid minuto 80 2-6 gana el Madrid gracias a la gran gesta del amigo Benzema que ha metido a ver ahí le llega un balón a Benzema Benzema tiene mucha hambre de gol está metiendo todo lo que le ha faltado meter en otros partidos a ver a ver a ver a ver el Chocolini la paró podía haber sido el séptimo para Madrid bien Alvero vaya pase Alvero a Sergio Ramos le han metido ahí en el controlazo caído a ver si se nos va a lesionar otra vez estaba ahí de delantero Sergio Ramos corriendo rápidamente la defensa ahí Pepe despeja y el balón le llega a Sergio Ramos ahí se lo han echado encima a Sergio Ramos ese balón va fuera sin problemas para Casillas podríamos haber cambiado a Benzema pero es que quizá ha metado un quinto gol ahí tenemos a Benzema y Benzema puede dar un pase fabuloso a Xavi Alonso y Xavi Alonso tiene oh se la ha parado Cruz una lástima hubiera sido un fabuloso otro gol Sergio Ramos al palo Dios mío vamos a ver la repetición de eso Dios Dios ahí a ver desde aquí aquí lo vemos dado en el larguero el remate de cabeza dos palos este partido el Real Madrid Marcelo cuidado cuidado con el caballe madre mía y todavía se la lleva el jugador del Newcastle cuidado el partido va a expirar en breve estamos en el minuto 90 a ver si mete otro Benzema a ver ese balón es para Alvero para Alvero que llega 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 Alvero llega Alvero y otro gol del Real Madrid Alvero metió sus dos goles hoy también este partido que bien robó ahí Alvero séptimo gol para el Madrid en el minuto 90 como aprovechó ese balón fabuloso también Cristiano Ronaldo aunque no ha metido gol vamos a ver en cuanto termina el partido vamos a ver las puntuaciones que aquí va a haber varios jugadores con puntuaciones muy altas y esta ya es la última Casillas saca el largo y nada no da tiempo más se acabó el partido siete goles ha metido el Real Madrid al fin tiene un partido en condiciones brillante bueno abusivo diríamos para el pobre Newcastle que se ha defendido con dos golitos un gol de Salve Alonso cuatro Benzema y en la segunda parte dos goles de Alvero un 2-7 fabuloso seguramente en las repeticiones no podamos ver todos los goles alucinante Benzema vamos a ver las repeticiones de los goles las puntuaciones y el repaso a la tabla ya que este es el último partido de la jornada la novena jornada aquí como decíamos vemos las puntuaciones Benzema un 9-8 Cristiano Ronaldo un 9-4 Xavi Alonso un 8-9 yo le hubiera dado algo más al Xavi Alonso en la defensa han estado todos en torno a los 7 al ver un 9-6 Di María flojo y Chicharito también ha estado flojo vamos a ver en cuanto a puntuación ahora vamos a ver las repeticiones a ver cuántos goles nos dejan ver nos dejan ver los dos goles del Newcastle pero los 7 del Madrid pues no no de los 4 de Benzema solo nos dejan ver 3 no vamos a ver el primer gol el primerísimo gol que marcó Xavi Alonso que ha hecho un partido excelente ni vamos a ver de Alveros si vamos a ver los dos goles había marcado un gol a estas alturas cuando llega el gol de Chiché es una faena esto que no repitan todos los goles aquí tenemos el gol de Chiché muy bien ajustado fue un error defensivo de Marcelo se la quitó Chiché y Chiché ahí ahí le tenemos marca este gol pero ya llevaba el Madrid dos goles dos goles que no podemos ver porque el juego no nos da la opción de repetirlos uno fue de Xavi Alonso otro de Benzema no recordamos cuál y luego llegan salvo el gol de Benzema al minuto siguiente reaccionó Benzema con otro gol y luego otros dos en el 28 y el 33 vamos a ver los tres goles de Benzema nos falta probar uno este un buen disparo le ha salido prácticamente todo hoy a Benzema a ver lo vemos desde otro ángulo bien ahí como regatea se mete en el hueco saca el disparo y sorprende a Krull aquí tenemos una gran jugada de Alvero soberbio como siempre Alvero es clave en el Real Madrid va a colgar un baloncito y Benzema directamente hace una tijeretaza para marcar ese golazo vamos a verlo desde otro ángulo y luego intentaremos buscar un plano para las fotos de los periódicos muy bueno ahí Alvero como se iba como cuelga ese balón este 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 plano a ver o este toma gol de Benzema vaya gol de Benzema lo vamos a detener en el momento cumbre cuando se lanza ahí Benzema ahí bien vamos a verlo desde distintos ángulos que bonito ahí Benzema si además es que se le iba el balón oh bestial wow a ver este plano este plano ahí le da oh era el tercer gol de Benzema y en breve llegaba otro en el minuto 33 Di María deja un balón para Benzema Benzema que va a buscar el disparo desde ahí algo lejos del área y sorprende a Krull por la escuadra lo vemos desde otro ángulo buen disparo saca ahí Benzema perfecto luego desde el minuto 33 no hubo más goles hasta la segunda parte aunque el Madrid también jugó bien hasta el minuto 63 en que llega este gol de Alvero en su estilo desmarcándose por banda lleva unos cuantos goles así en esta liga ahí avanza avanza y a metralla wow era el primer gol de Alvero y como en todos los últimos partidos siempre hay un segundo gol de Alvero pero antes en el minuto 65 llegaba este gol de Caballe jugador del Newcastle un despeje de Kedira que llega a los pies de Caballe Caballe que se busca el hueco y anota para el Newcastle era el segundo gol y último del Newcastle ha sido el despeje ese de Kedira y ahí un buen disparo y llega tarde Casillas vamos a ver por cierto una parada de Casillas ahí hubo un pequeño lío ahí en defensa terminó atrapando Casillas otra jugada del Newcastle ahí si se tuvo una buena oportunidad pero en el disparo atajó Casillas y vamos al minuto 90 que es cuando Alvero un pase que le dejó creo que Xavi Alonso o Cristiano Ronaldo y ahí a toda mecha gana la carrera Alvero y solo frente al portero la coloca bien hacia una de las esquinas y mete el séptimo gol y su segundo gol en el partido de hoy excelente partido lo hemos disfrutado como enanos ha molado mogollón y ahora vamos a continuar porque vamos a ver cómo está la tabla al terminar la novena jornada ya la siguiente será la décima vamos a ver las estadísticas la clasificación de la liga sigue el Barça en cabeza con 27 puntos a 3 de distancia la Juve son los dos mejores equipos los que mejor están jugando el Barça y la Juve la diferencia entre uno y otro fue el encuentro entre ambos entre el Barça y la Juve que ganó el Barça de ahí que tenga tres puntos más que la Juve sigue el Real Madrid con 22 el Real Madrid ha ganado siete partidos empató uno contra el Atleti y perdió uno contra el Barça Barça que lo gana todo le siguen el Bayern y el Atleti de Madrid con 21 puntos cada uno el Bayern que está teniendo una temporada muy floja ha ganado siete partidos y ha perdido dos y el Atleti ha ganado seis partidos y ha empatado tres y por detrás pues siguen el Milan el Benfica el Paris Saint Germain el Atletic de Bilbao el Saint-Étienne el Newcastle que se acabamos acabamos de ver el Inter etcétera máximos goleadores sigue el Albero en cabeza con estos dos goles que ha metido en este partido con 14 le sigue Neymar con 13 Adrián con 10 del Atleti luego va Ribery con 8 prácticamente está siendo el jugador más estable y regular del Bayern Rodrigo del Benfica tiene otros 8 y luego con 7 tenemos a Duriz a Abate del Atleti a Vidal de la Juve y a Martín que soy yo con otros 7 goles le siguen Bent con 5 Robinho del Milán con 5 la Bechi de la Juve con 5 Fábregas con 5 y Benzema con 5 ha metido 4 goles en el partido de hoy y vamos a ver cuáles van a ser los siguientes partidos la emoción que tenemos por delante bien el Barça será el siguiente partido se enfrentará al Fulham en principio si no se le complica lo tiene fácil tenemos un partido clave que va a mover seguro los puestos de la clasificación ya que se enfrentan el Bayern y la Juventus ambos equipos los muevo yo como el Barça el Atleti y el Real Madrid se enfrentarán ya como en partidos anteriores cuando se enfrentan dos equipos que muevo yo juego una primera mitad con uno y otra la siguiente mitad con el otro bien el Atleti de Madrid se enfrentará al Braga y el Real Madrid que a ver si mantiene el ritmo y el nivel del partido de hoy se enfrentará al Atleti de Bilbao que son muy duros de rober los leones esto ha sido todo en el partido de hoy lo hemos disfrutado mogollón un grandísimo partido del Real Madrid con un Benzema florido florido y nos despedimos os esperamos aquí en el canal de Pepe Prince y tenéis más vídeos para ver de todo tipo y os dejamos hasta el siguiente encuentro aquí en fútbol fútbol y más fútbol chao pescao